LUCÍAS UNA CAMISA Lucías una camisa, lucías un vaquero y un par de botas de cuero ¿Y pa' qué? Te me cruzaste en el camino en ese momento Ahora aguanta porque yo molesto Tu mirada picarona, tus pelos ondulados y tu sonrisa llorona Fue lo que a mí me gustó, fue lo que me enamoró Ahora te quiero conmigo, flaca bonita, no pienses más Y aunque sé que sos gritona, bruta y todo lo demás Aunque bellaques, yo te voy a domar Pero sé que sos mi moza, que tenés mucho amor para dar Quédate tranquila, este loco viejo te va a aguantar Quiero estar al lado tuyo, quiero cantarte canciones Pero a cambio quiero un beso por cada verso, por cada acorde Sos una buena mujer, linda aunque vos no crees Voy a quererte y amarte como te lo mereces Y aunque sé que sos gritona, bruta y todo lo demás Aunque bellaques, yo te voy a domar Pero sé que sos mi moza, que tenés mucho amor para dar Quédate tranquila, este loco viejo te va a aguantar Quédate tranquila, este loco viejo te va a aguantar Quédate tranquila, este loco viejo te va a aguantar Quédate tranquila, este loco viejo te va a aguantar Quédate tranquila, ese loco viejo te va a aguantar Sos una parte gratis Sos una parte Licht Que veo la nota contagia Quédate tranquila, este loco juanchito Mant zelfaoooo Huihi Kuip ¿Huh Gracias por ver el video.